¡Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales! ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! ¡Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero! ¡La próxima que venga con un circo para tratar de distraer al arquero! ¡Termina en gol, cuánta calma! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! ¡Qué bien! ¡Termado ese penal! ¡Tranquilo y sin problemas! ¡Lo habrá probado durante la semana muchas veces! ¡Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero! ¡No! ¡Ahora mismo toda la presión sobre el pateador se anota! ¡El triunfo es de ellos! ¡El arquero vuelo y la tapa! ¡No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota! ¡Con toda la presión de su equipo encima sabe que si lo falla se termina todo! ¡Acorrado el penal! ¡Tiene en su botín Mario la posibilidad de ganar el partido! ¡Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos! ¡La próxima que venga con un circo para tratar de distraer al arquero! ¡Hace la paradigma y entra! ¿Y eso te ha permitido todavía? ¡Es una buena pausa! ¡Lo han fallado! ¡Se termina el partido! ¡Qué difícil es fallar un penal! ¡Ha sido uno de los penales peor pateados que he visto! ¡Si no lo quieren ver de nuevo es momento de taparse los ojitos! ¡Es una buena pausa! ¡Ben�nee! ¡Gu ohne! ¡No! ¡No! ¡Y eso te ha permitido todavía! ¡No! ¡Gracias!